Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Y continuando, presentando estos juegos del Campus Game Jam del 2020 aquí en Colombia, les traigo hoy este juego llamado Clock Tower y está llamativo, está interesante, lo clasifica aquí como un juego de suspenso en 2D y la sinopsis es la siguiente, este mundo está muriendo, plantas, animales, humanos. Todavía no sé la razón, pero sé algo que puede ayudarnos y que se encuentra dentro de la torre del reloj. Yo espero poder hacerlo. Su autor es Zucli, pero no me da más información aquí sobre el juego. Pero a ver, veo que, o siento que un, que quien creó este juego es una sola persona. Es una sola persona. Así que, mis felicitaciones. Y pues vamos a probarlo, a ver de qué se trata, porque acá si no nos hacen una interrupción de botones, así que, vamos a ver. Bueno, dice que nos movemos, básicamente con WASD. Ah, tenemos una mira aquí que podemos manejar con el mouse. A ver, ¿esto es como un robot o una persona? A ver, los gráficos de este juego están súper, como lo digo, son interesantes, pero muy retro. Si se dan cuenta, las líneas que originalmente son como rectas, aquí se van curviando un poco en las esquinas, como solía pasar en los televisores más viejitos. Pero también da otra sensación en el juego. Y es que el mundo donde está nuestro personaje no fuera plano, sino curvo. Si se dan cuenta, bueno, es de lo que hasta ahora estoy viendo. Aparte, los gráficos del jueguito, debes tener cuidado... Ay, no. No leí qué más decía. ¿Esto será para apuntar? Miren, se parece a la mira. A ver, apúntémosle. No. What, 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 what? ¿Por qué sonó algo? Ah, miren. Yo tengo una capacidad de disparo limitada. Si exagero el disparo, si hago muchos disparos, tengo una cierta cantidad de disparos y hasta que recargue de nuevo los tiros, si se dan cuenta. Ahí tengo que esperar recargar. Tengo que oprimir para recargar incluso. Debo dar un último disparo, que en verdad más que disparar, es recargar. Los gráficos de este jueguito se me parecen mucho a los gráficos... ¡Ey! No me dejan leer. A los de los Game Boy en blanco y negro. E incluso, pues, a juegos viejos del Super Nintendo. Ok, ¿por dónde debo ir? Intenta ser intuitivo el juego al generarte como un caminito. Como único. Aquí, por ejemplo, hay una puerta que asomo que es la que me lleva a la torre o algún lugar y asomo que deberé encontrar algún ítem o algo así. Dice que dispare... Ah, pues ya me explicaron con este botón. Y dice que recargo con R. ¡Ah! Más fácil. Puedo dar o un disparo o recargar con R. Ahí recargo. ¡Ah! Está muy chévere esto. Es un shooter, es un juego de suspenso, es... ¿Qué más es? ¿Pero qué? ¿A esto debo dispararle? Pero estoy disparando y no... Ah, no. Es como un botón donde vías... La primera máquina... Yo siento que estoy siendo observado. Bueno, al menos alcancé... ¡Ay, esto! Ah, es que esos son... Estos son... Bueno, bichos vivos o lo que sea. Ok, esto se puso bueno. Es como un juego... Así al estilo de mazmorras. Este lo alcancé. Me morí. Lo siento, lo siento. Ah, intentar de nuevo. Ok. Intentémoslo de nuevo. Lo siento. Este sí lo alcancé a ver. Porque lo que pasa es que... Los chicos de Tan Grande Jugando mostraron todos estos juegos el jueves. No sé si alcanzaron a mostrar todos. Yo vi una parte, pero después mi internet se fue. Porque ya saben de mi problemita aquí con el internet. Y pues lamentablemente no pude ver todos. Pero recuerdo que en una parte estaban mostrando este. Y estaban como explicándolo. De que era un juego así como al estilo mazmorra. Efectivamente está muy bien. Muy bien. Y es muy retador. Porque te invita a cuidar mucho de tus balas. Además estas bolas rebotan en el mapa. Así que no es que sean peligrosas y me quieran atacar. Pero rebotan. A ver, yo como sé cuánto es mi vida. Exactamente. O sea, hasta que me destruyan ese corazoncito que me está latiendo allá. O hasta que... Miren, es que son engañosas. No, no. Me está recargando. Voy a recargar de nuevo. Voy a aprender a usar este botón de recargar. Voy a meterme por acá que es donde voy a entrar. Oh, oh. Ya veo. Yo soy muy... En estos juegos así, soy muy de irme para atrás porque veía mucho como miedo. Y es que realmente esto es un juego de suspenso. Ahora por dónde debo tomar sin que estas pepas me generen desconfianza. Acá hay una. What? Me mató. ¿O no? Ah, no, no. A ver. Mi personaje está débil. Y la forma en que la pantalla me muestra que él está a punto de morir es ese movimiento de la cámara tan fuerte. Ah, miren, incluso le está saliendo sangre y le salen las góticas. Esta cosa es... Este juego está muy increíble. Para hacer un juego en 2D le dieron mucha creatividad. Colocaron mucha creatividad en él para representar muchos aspectos del personaje. Era como si fuera un juego de... Voy a recargar. Un juego de hace mucho. Algo me dice que todas estas pepas van a salir a rebotar. ¿Aquí qué? Ah, miren, acá hay una puerta, pero tampoco puedo abrirla. Ok, este juego es retador porque son muchas mazmorras. Perdón, muchas mazmorras. No, esto es como una mazmorra gigante. Y debo tener mucho cuidado cuando esas pepas se pongan de rojo porque eso es lo que me pone a mí... Un poquito asustado y viris. Guau, aquí hay una esperándome. No, mi amiga. No, no. Uf, casi que no. Lo que no encuentro... Ah, bueno, acá hay un lugar de esos que voy a oprimir para poder hacer que... Esto es vida. Pero lo que yo no entiendo es cómo él recupera... O sea, cómo identificó que está totalmente vivo. Él recuperó un poquito de vida. Ah, botiquín. ¿Y cómo uso los botiquines? ¿Dándole clic al botiquín? O sea, debe haber una forma de usarlos, ¿no? O sea, dice... Tengo por dos botiquines, pero... No, no sé cómo usarlos. No, no me salió letra de usar botiquín. ¿Con qué botón deberé usarlas? Desconozco con qué botón... Debo usarlas. Ok. Último intento y ya. A ver si encuentro un botón que me explique cómo recargar mis... Mi vida. O sea, algo que me diga... Así debe recargar su vida a su merced. Porque yo tenía ahí como un botón... Ahí es cuando me salen los primeros. Pero no sé cómo los botiquines los uso. No sé. La parte de los botiquines la desconozco. What, 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 what. El juego es difícil, pero está muy bueno. La verdad es que... Quisiera intentarlo una vez más, pero la idea tampoco es expandir mucho este video. Y lo que mejor podemos hacer es que cada uno de ustedes lo descargue y lo pruebe el jueguito. Este jueguito tan increíble. Está aquí en la descripción. Recuerden, en Ichio pueden encontrarlos. Recuerden que estamos en una etapa de votaciones de estos juegos que se presentaron en el Campus Game Jam. Así que, pues, los invito a participar. Los invito a probarlos también. Si quieren también mostrarlos en su canal o en donde sea. En sus redes sociales. De verdad, está fantástico. Es difícil, pero incluso este tipo de juegos son los que se convierten en un reto. Y también este juego... Yo no sé si este juego... Ya tenían alguna idea desde más antes de que participaran aquí. Pero este juego también tiene un objetivo. Puede tener un objetivo comercial. Es un juego muy bonito. O sea, ha visto juegos así como este. Que la gente le gusta. Los prueba, los compra. Son juegos que representan un reto a las habilidades de los jugadores. Y además está muy bonito. Es que está muy bien creado. No sé cómo explicarlo de otra manera. No sé qué palabra más usar. Pero de verdad, está muy bonito. Y el creador de esto se nota el tiempo que le dedico. Y bueno, muchas gracias amigos por haber participado. Recuerden que mi nombre es Fidel Blank Cruz. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, nos vemos en otro. Bye, bye. Chau.